Este es el comunicado más reciente de la Comisión de Paz de las FARC, colgado ayer en la página web de los bloques Iván Ríos y Martín Caballero. En él, la guerrilla da un parte de satisfacción frente a las propuestas de las Mesas Regionales de Paz, presentadas a finales del año pasado a los representantes del gobierno y la guerrilla en La Habana. De acuerdo con el comunicado, los integrantes de la Delegación de Paz de las FARC están aprovechando el periodo de receso de los diálogos para estudiar las propuestas que llegaron de diferentes partes del país. Los guerrilleros destacaron que La mayoría de las propuestas nos hablan de la apremiante necesidad que hay en el campo colombiano de créditos favorables, carreteras por donde sacar sus productos, hospitales, escuelas, universidades con carreras agropecuarias, asistencia técnica. A las organizaciones civiles de Arauca que pidieron a las guerrillas cesar los ataques en los que la más afectada es la comunidad, las FARC respondieron. Estamos llevando a cabo una clasificación de los actos de sabotaje a la infraestructura del Estado para evitar al máximo los posibles daños a la población, precisando que jamás las FARC-EP han lanzado acciones ofensivas con la intención de causar daño a los no combatientes. Las FARC alentaron a la sociedad civil a seguir participando en los diálogos de paz por medio de la página web mesadeconversaciones.com.co